Y el verano ya llegó y nosotros ya estamos disfrutando del sol, la arena y el mar. Y ahora les voy a invitar a que me acompañen a visitar la playa Bikini. Como Rosario y en parte gente de Buenos Aires también. Ah, muy bien, ¿siempre vienen para Punta del Este? Generalmente estamos viendo todos los fines de año para Punta del Este, o sea, la isfera de fiesta, no solamente fin de año, sino noche buena también. Quiero saber cuál es la relación de las chicas que están así como separadas con los chicos que están de aquel lado. No, estamos todos juntos, o sea, la estamos pasando genial. ¿Vos sos el barman oficial? Y el novio de la chica que... Obvio, estamos preparando todo para ustedes. ¿Querés un trajito? Bueno, pará, pero de acá sí. Hola, soy el Caribe de Buenos Aires de Pilar, le presento a la banda de Rosario Pilar y a la diosa esta, que dice, hoy me la llevo para casa. Chau, muchachos. De Buenos Aires. Bueno, ¿y qué es eso que estás preparando de ahí tan rico? Ron con coca. Uy, qué bueno, Covalibre. Sí, exacto. ¿Hace cuánto que están acá en Punta? Llegamos ayer. Ah, bueno, ¿sabes? Están de estreno total. Exacto, sí. ¿Por qué eligen bikini? Porque nos gusta el ambiente, la música, la gente que viene. Siempre venimos acá. ¿Por qué brindan, a ver? Porque el 2016 es tan bueno como el 2015. Fernet con coca. Muy bien, porque ¿ustedes de dónde son? De Rosario. Por acá veo que están con la botellita de agua. Llegate tarde. Acá no pongo nada. Ya no terminamos Fernet, Campari y todo. ¿Qué estás comiendo? Torta con dulce de leche. ¿La hicieron ustedes? No, no. Todo comprado, todo comprado. Te veo preparadísimo para disfrutar de la playa. Totalmente. ¿Qué es eso? Para disfrutar y un choclito, una calpirosca de la común, para disfrutar, alegrar la vida. ¿Vos te metés al agua, te dan miedo las olas? Me meto al agua. ¿Te metés con esas tablas de Morey? Sí. ¿Y ahora hay muchas olas o más o menos? Hay muchas. De Buenos Aires. Buenos Aires, sí, yo pensé que eran uruguayos porque el mate es bastante parecido. Sí, pero nosotros también tomamos, no tanto como los uruguayos que van a todos lados con su mate y su termo a cuesta, pero nosotros estamos estallados acá. Ahora, el tema de la bombilla, ¿no? A mí me llamó un poco la atención. ¿No está al revés o se usa así? Quería ver si estabas atenta. Ah, Puerto Alegre. Puerto Alegre. Y contame, ¿por qué estás con el traje puesto? Está muy frío. No es que te tirás a surfear. Ah, ya fui.